Este viernes 26 de agosto, la Asociación de Clubes de Guasos de Ñuble dirá presente en la marcha por las tradiciones. Nos tomaremos San Carlos con nuestras cabalgaduras. Nosotros los más animalistas ahí estaremos por el campo y el mundo rural. Los esperamos. Este viernes 26 de agosto, el mundo rural y los clubes de guasos dicen presente. ¡Por Chile, buenas tradiciones!